¡Hola amigos de ¿Qué tal? Yo soy Priscila Flores y esto es Vive ¿Qué tal? Y el día de hoy nos encontramos en un increíble lugar, el cual es un ecoparque que se llama el Cráter Encantado, el cual se encuentra ubicado en uno de los municipios de aquí de nuestro bellísimo estado de San Luis Potosí. Estamos en Armandillo de los Infante. Les platico este lugar, es un lugar que busca resguardar la fauna y flora de este increíble ecosistema y vamos a poder realizar diferentes actividades. Como les voy a platicar que vamos a poder disfrutar de una de las tirolesas más grandes, la más grande por cierto, cabe mencionar, del centro de nuestro país. Vamos a poder también disfrutar de un mirador que está a un ángulo de 360 grados, de un muro de rappel, rutas con comandos, sendero peatonal, así que vamos a vivir todas estas actividades que yo también quiero que todos ustedes conozcan, así que acompáñenme. Pues ya en estos momentos nos encontramos en el Mirador, donde tenemos una vista de 360 grados. La verdad es que valió muchísimo la pena esa subidita que te pone a prueba toda tu condición física, porque la vista es maravillosa y si te encanta poder disfrutar de paisajes así, es tu oportunidad. También quiero comentarles que nos esperan actividades increíbles como la tirolesa que les comenté, paseos a caballo, senderismo, así que quiero que me acompañen a vivir esta actividad extrema, vamos a vivirlo y conocer más eso que es ¿qué tal? Quiero platicarles que aquí se unen dos ecosistemas muy importantes, entre el bosque y el desierto, así que es una manera increíble de poder gozar de la naturaleza de esta manera. Y muy bien amigos, ¿de qué tal? Pues ya estamos en una de las actividades más extremas de este ecoparque, la famosa tirolesa, la verdad es que yo estoy muy nerviosa, tengo muchísimo miedo, porque nos han contado que es una de las más grandes del estado, entonces pues ya estamos listos para aventarnos y ver qué tal, más tarde de ahí les contaré qué tal estuvo este recorrido. ¡Suscríbete al canal! Y después de todo eso que vivimos súper extremo, la verdad es que da hambre, ¿a quién no? Y quiero recomendarles un riquísimo restaurante que se encuentra, que es parte de Armadillo Mágico, la verdad es que va a estar increíble y delicioso, aquí sirven comida española, entonces sigan más viendo esta cápsula para que ustedes puedan conocer todos estos riquísimos platillos que vamos a probar. Quiero platicarles también que Armadillo es una comunidad de amigos que ellos pretenden mejorar cada día y buscan también concientizar a todos los clientes que vienen aquí acerca del medio ambiente, a quienes les preocupa y les ocupa. Ellos también buscan que los clientes ayuden a conservar y cuidar obviamente la vegetación y animales silvestres. En el entorno natural de Armadillo existen espinas, piedras y animales, entonces se les pide muchísimo que cuando vengan a ese tipo de lugares, por favor los cuiden como debe de ser. Amigos, ¿qué tal? Pues ya me encuentro con el Chef Gabriel, bienvenido a Vive, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, mira, al contrario, bienvenidos ustedes. Hoy les presentamos un poco de lo que es Armadillo Mágico. Sí, muchas gracias por invitarnos. Oye, platícanos acerca de estos riquísimos platillos que tenemos aquí. Sí, bueno, mira, antes de empezar cualquier cosa, Armadillo Mágico somos un restaurante, principalmente el Mesón Español es un restaurante de corte español, que la principal característica es de que no manejamos carta. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cada semana movemos uno o dos platillos y lo vamos siguiendo con la temporada. Manejamos algunas piezas de cacería, por ejemplo, tenemos conejo, tenemos venado. Por ejemplo, el día de hoy comenzamos, por ejemplo, con unos callos a la madrileña. Posteriormente tenemos una paella mixta, la cual también trae, aparte de los mariscos, trae conejo, trae cerdo, trae pollo. Y entre las especialidades de hoy tenemos las albúndigas de venado, que están rellenas de huevo de codorniz, bañadas en una salsa de tomate agridulce. Y para continuar tenemos un chamorro de cerdo sobre una salsa de tuétanos, acompañado de un puré de camote. Y por último nuestro plato estrella, el que tiene cinco años con nosotros y que no ha salido nunca del menú, unos tacos de lechón muy al estilo de armadillo. ¡Oh, bastante delicioso se ve esto, chef! La verdad es que yo quiero devorarme absolutamente todo. Así que amigos, vamos a vivir esta experiencia. Hemos llegado ya al final de este increíble recorrido, pero amigos de qué tal, quiero invitarlos a todos ustedes a que conozcan y vivan esta increíble experiencia que Armadillo nos ofrece a todos nosotros. Les recuerdo lo que van a poder ustedes encontrar aquí, disfrutar de una excelente gastronomía, disfrutar de riquísimos restaurantes como el que les acabamos de mostrar, disfrutar de aventura y de actividades súper extremas como lo vivimos en el Eco Parque, en el Cráter Encantado, y por supuesto disfrutar de nuestro hermosísimo pueblo que tenemos aquí y descansar en las cabañas boutique. Y os recuerden, yo soy Priscila Flores y nos vemos muy pronto. ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal!